Ministra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Un placer. Buen día, chicos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Ministra, contentos por el buen estatus sanitario de la provincia. Nos enterábamos ayer que el último internado por COVID, que estaba en la visa de Merlo, este hombre de 69 años, recibió el alta, bueno, marca, un buen estatus sanitario, marca de que en la provincia se han recuperado ya más de 90.000 personas. La verdad que son buenos tiempos en este contexto de a poco pospandémico. Así es, la verdad que el paciente que se retiró a hacer ya llevaba más de 92 días internado en terapia intensiva, por eso los informes eran, aparecía con respirador, sin respirador. Él era la persona que no tuvo respirador, la persona que salió ya la semana pasada, penúltima, que era de Villa Mercedes, ya había cumplido más de 100 días internados al momento de salir. La verdad que eran los dos pacientes que nos quedaban, por eso siempre decíamos de la importancia de cuidarnos y demás. La verdad que desde que empezó la pandemia la terapia de la salud pública estuvo siempre ocupada, solamente en la parte privada. A partir del 19 de septiembre fue cuando dejamos de tener internados COVID en UTI. Así que la verdad que es muchísimo el esfuerzo y la felicidad que tenemos también por ya no tener pacientes en UTI, ¿no? Pacientes COVID en UTI. Ministra, además, más del 70% de la población puntana ya ha completado el esquema de vacunación. Así es, seguimos vacunando. Ustedes saben que han llegado ayer dosis, esta mañana llegaron también más dosis de vacunas. Es importante que estemos vacunados porque sabemos que la variante Delta, que ya tiene un altísimo porcentaje en todo el país, es una variante más contagiosa. Por eso es importante resaltar el tema de la vacunación y también de los hisopados. Es muy importante que nos hisopemos, por más que no tengamos síntomas, porque nos permite aislarnos y denunciar a nuestros contactos estrechos, que lo hemos hablado con ustedes de que el contacto estrecho es una figura muy importante en el tema de los contagios para evitar que se propague el virus. Así que si hacemos las cosas bien con este cuidado de hisoparnos, de denunciar los contactos y de vacunarnos, vamos a estar muchísimo mejor, sin duda. Ministra, le saco un ratito del contexto coronavirus y la deposito en el Teresita Baigorria. Bueno, se ha inaugurado allí en la maternidad un centro de lactancia materna. Veíamos un mural también muy bonito para acompañar simbólicamente esto que sucedió allí. Sí, sí, la verdad que la maternidad es un lugar que me llena de felicidad cada vez que entro. Es los lugares que más seguido visito porque pasan tantas cosas en esa maternidad. Esa maternidad es vida. Ustedes piensen que yo nunca me voy a olvidar del 2 de octubre, de ese casi incendio de la maternidad que tuvimos que evacuar el hospital. Y la verdad que esas criaturas tan chiquitas son bebés que tienen prematuros de 700 gramos, 800 gramos. Ustedes piensen que ni un litro de leche pesan estos chicos. Entonces la verdad es el trabajo que se hace ahí, el amor, el que se siente. Uno entra ahí y es otra sensación, otro sentimiento, porque son chicos recién nacidos que tienen toda la vida por delante. La verdad que es muy fuerte, es muy linda la maternidad, la gente de la maternidad, además de la infraestructura que tiene, del equipamiento que tiene, que hemos adquirido muchísimos equipamientos a lo largo de estos años de la maternidad. El capital humano que hay en este lugar es brillante. Entonces el poder ayer haber inaugurado ya esta sala de lactancia materna, de lo que significa esta sala de lactancia materna, también le pusimos el nombre al quirófano de una doctora que falleció también muy querida ahí en la maternidad, porque son una gran familia, la verdad que son una gran familia y bueno, nos enorgullece tener esto en el sistema de salud pública y poder llegar a toda la provincia y ahora con esta sala de lactancia materna. Ministra, usted ya está realizando el cierre ahora prácticamente de este año, porque a ver, va a asumir en un nuevo rol, ha sido electa por las puntanas y los puntanos, y han sido poco más de tres años al frente de la cartera. ¿Cuál es el balance que puede realizar, teniendo en cuenta la pandemia, bueno, hoy por hoy el buen estatus sanitario de la provincia? Recuerde en un momento de una visita, usted decía, en un principio iban a ser tres meses, ya son tres años. Sí, ahora en el mes de noviembre fue cuando cumplimos los tres años. La verdad que un balance sumamente positivo, si bien salud siempre son problemas, porque hay que solucionar, 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 la verdad que la pandemia nos demostró la calidad de gente que tiene el sistema y también cómo se ha invertido en salud desde lo que es el gobierno provincial, porque toda la población elige, prefiere la salud pública, entonces eso habla bien de la salud pública. Entonces, como te decía recién, los equipamientos que hemos adquirido, que te lo digo ahora con lo de la maternidad, que tenemos equipos que son únicos en la provincia, el equipamiento que terminamos de adquirir, que llegó ya para Villa Mercedes, para los pacientes post-COVID, siempre se piensa más, se piensa más en salud. Sabemos que nunca alcanza, porque nunca alcanza, pero siempre tenemos lo mejor que hay en el mercado y a eso sumado a la calidad humana, la verdad que el balance es sumamente positivo, porque bueno, esto demuestra que el gobierno se preocupa por la salud de la gente. Continúa el esquema de vacunación, ¿verdad? Bueno, continúa desarrollándose en todos los puntos. Se continúa en absolutamente todos los puntos. Recuerden que ahora los chicos de 3 a 11 años, si bien ya estamos colocando la segunda dosis en las escuelas, que ya empezó por el periodo de la primera, los chicos, sobre todo de 3 y 4 años que no están escolarizados, pueden ir a vacunarse a los centros de salud, que ya están identificados y que hemos puesto en cronograma, como así también alguno que no ha querido ir a la escuela o vacunarse a la escuela, lo puede hacer ahí. Así que la verdad que es altísimo también el porcentaje de ellos, como los chicos adolescentes también, que se siguen vacunando. Y bueno, estamos con las dosis adicionales y buscando a aquellas personas que todavía no se deciden a vacunarse, pero que sabemos la importancia que lo ha demostrado, porque a nivel mundial la pandemia que se está viviendo ahora es la pandemia de los no vacunados. Por eso nos preocupa muchísimo, nos ocupa que la gente esté vacunada y por ese camino vamos. Bien, hasta el día de la Asunción continúa como ministra, ¿verdad? Así es, y salvo que el gobernador disponga a otra cosa, seguimos siendo ministra de Salud, seguimos trabajando como todos los días, como el primer día, así que acá estamos en la oficina con varios temas y mañana seguramente voy a hacer algún recorrido por el interior para terminar de saludar a la gente y ver si se han llegado algunos equipamientos también que hemos comprado y demás, así que, bueno, estamos con todo. Ministra, gracias, hasta la próxima. No, gracias a ustedes chicos, un placer. Un placer. La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, charlando con nosotros. Arrancaste la mañana haciendo deportes.